Jóvenes que nos acompañan, ahí está circulando, estamos acá nosotros porque en este momento el Ministerio de Educación no nos está brindando una estabilidad laboral, somos todos los profesores, están los profesores con los alumnos, están todos por ahí atrás, hay profesores que están sin contrato desde abril de este año, estamos en agosto, hay profesores que no han cobrado desde marzo y hay puestos que necesitan cubrirse y no están siendo cubiertos. Hoy en el Ministerio de Educación, en vista de la crisis provincial, no está una respuesta concreta de eso, entonces hemos salido a hacer música para que nos vean, para que nos escuchen, para que sepan que sí estamos acá y que sí necesitamos esa respuesta porque tenemos muchas orquestas y coros infantiles y juveniles que están necesitando el espacio, están necesitando instrumentos en buenas condiciones y profesores, estamos necesitando más estabilidad laboral. Está circulando entre ustedes una nota para firmar esta serie de peticiones, para quien nos quiera acompañar en esa petición, por favor firmen. Muchas gracias por estar acá, corran la voz y vamos a seguir haciendo música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!